Rafael Pérez, Urb, Los Taínos La caja 24 Tico de 35 Y la barra de 20 No Entonces, uno, dos, tres Cinco, cuatro, tres, dos, uno Cinco, cuatro, tres, dos, tres 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 Gracias por ver el video 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 ¡Bien! Vamos a hacer 10 por minuto Respira, respira Vamos a hacer 10 por minuto 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 ¡Bang! 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 Sube, sube Bien, vamos bien ¿Cuánto va? Me quedan dos minutos Vamos, vamos, vamos 5 más 5 más Antes del 11 Vamos, vámonos 5 más 1 2 2 2 2 2 2 2 2 Vamos, damos 30, vamos Vamos Yo soy mismo por el minuto 11 Sí, tía Oye, dame 10 Pase, pase, pase la cámara Pase Pase Toma, toma Eso es, eso es Eso es Eso es, eso es Vamos, tenemos 35 20 minutos 40 Ah, 20 minutos 5 40 Párate Párate, vamos Cógela 5 más, dale 5 4 3 Vámonos Vámonos Le damos con todo ahora Arranca 5 más Eso Vámonos 2 Vámonos 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 Con la suerte Con la suerte Vámonos Sué Vámonos Sí Vámonos Sí Vámonos Sué Sué Vámonos